Hola y bienvenidos amantes del ajedrez En este video vamos a ver una trampa Que es la trampa de Fajarowicz Ya que esta sección del canal estaba un poco olvidada Hace mucho tiempo que no subíamos una trampa Entonces ya volvemos con una trampa Que es la trampa de Fajarowicz Que aunque es una trampa un poco inusual Ya que no se presenta muy habitualmente en las partidas Igual es de mucha importancia saber esta trampa Contra el peón de dama Que comienza con D4 Caballo F6 C4 E5 entrando en el gambito Budapest Que es un gambito un poco inusual Pero igual es de importancia saber este gambito Sigue con D por E5 Caballo E4 Que esta es la variante Fajarowicz Como dice el nombre de la trampa Trampa Fajarowicz Por eso es la razón del nombre de la trampa Porque se produce en esta variante Que esta es la variante más arriesgada en el gambito Budapest Ya que hay otras variantes Que son unas variantes principales Esta variante Fajarowicz es una variante secundaria Pero que también se utiliza bastante en las partidas Entonces sigue con caballo F3 D6 atacando el peón E por D6 Alfil por D6 G3 Para fianchetar su alfil por G2 Pero acá ya han caído en la trampa Acá las negras ganan en dos jugadas Ahora les invito a parar el video Y encontrar la jugada ganadora La jugada es caballo por F2 Es un sacrificio de caballo Pero que esta atacando a dama y torre O sea que va a perder material En el blanco Así que La jugada que Más habitual que van a hacer las blancas Es Rey por F2 Capturando el caballo O si no Perderían su dama y su torre Pero acá se sigue con alfil Por G3 Jaque Y las blancas Están obligadas a perder la dama Ya que Al parecer entrega un alfil Antes ha entregado un caballo Y ahora entrega un alfil Y acá aunque lo coman con el peón Como H por G3 Pierden la dama Con dama por D1 Ganando la dama Y ganando la partida Igualmente Si Lo comen con el rey Viene la misma jugada Rey por G3 Y dama por D1 Comen la dama Y ganan la partida Así que Esta es la trampa de Fajarowicz Que es De mucha importancia saberlo Y Espero que les haya gustado la trampa Si es así Pueden apoyarme con un like Suscribiéndose Si aún no se han suscrito Compartiendo el video Y sin nada más que decir Que tengan un excelente día Y mucho ajedrez Gracias Gracias Gracias.